Hola a todos y bienvenidos nuevamente a mi canal. En esta ocasión voy a hacer una breve reseña sobre la vida y algunas de las obras más características de Patricia Highsmith. Patricia Highsmith es una autora norteamericana, se le conoce básicamente por sus obras de corte psicológico. Ella fue una escritora bastante inusual, con un talento admirable para tejer historias y tramas de corte psicológico, muchas veces la etiqueta de autora de terror y de policial, pero realmente ella hizo mucho más. Si ustedes son lectores de la novela de Dostoyevsky o obras como El túnel de Sábato o Lolita de Nabokov, muy seguramente esta autora es para cada uno de ustedes porque se van a asombrar no tanto de la historia, no tanto del argumento, sino de la manera en cómo ella sabiamente empieza a meternos al mundo psicológico de sus personajes protagonistas. Es una autora inquietante que puede llegar a interesarles también si les gusta la intriga, si les gusta el suspenso y algunos relatos relativamente de corte policíaco. Patricia Highsmith nació en 1921 en Fort Worth, en Texas, y falleció en 1995 en Locarno, Suiza. Sus primeros años de vida ella los vivió con sus abuelos hasta que en 1927 su madre biológica regresó a su vida y se la llevó con ella a Nueva York, ciudad donde ella se ganaba la vida como artista independiente. Lo anterior va a marcar profundamente la psicología de Patricia Highsmith y esa niña que se va a convertir más adelante en escritora de ficción, ¿cierto? Porque desde muy temprana infancia ella experimentó la sensación del abandono, su madre la había abandonado el poco tiempo de nacer y es educada por los abuelos, pero más adelante regresa a su vida, ¿sí? Entonces se va a sentir un poco de que no es de aquí, que no es de allá, se va a sentir muy sola, se va a sentir abandonada, va a sentir también que va a ser varias personas a la vez, tenía incluso el terror de estar perdiendo un poco la razón y se sentía también como una niña, una persona muy atípica, ¿bien? Entonces a medida que se hacía mayor leyó con mucho gusto, con mucho interés, obras de el doctor Carl Menninger, que era uno de los padres del psicoanálisis en Estados Unidos y por supuesto las novelas y cuentos de Fyodor Dostoyevsky, este último un autor fundamental en su vida personal y en su obra literaria. Más adelante leyó Los falsificadores de moneda de André Guidé, ¿no? Otro autor que va a ser también muy importante para ella, porque son autores que trabajan historias poco y nada convencionales, ¿sí? A medida que se hacía mayor, ella se va a obsesionar, barca la redundancia, con las obsesiones, con la psicología. Esto último va a ser un tema no solo que atrayente, sino que también va a ser irresistible para ella, ¿bien? Los trabajos literarios de Patricia Highsmith, como decía al comienzo del video, van a ser etiquetados de terror, de policial, pero ya veremos que más adelante su tema central va a ser realmente de la psicología. Estoy hablando de obsesiones, de engaños, alucinaciones, dobles identidades, callejones sin salida, sobre todo personajes atormentados, engañosos. Son autores que en unas circunstancias normales es imposible que uno podría empatizar con ellos, pero irremediablemente uno termina queriéndolos bastante. De manera que Patricia Highsmith es la autora, es, digamos, no solamente la reina del misterio, sino la reina de los antihéroes. De manera que si se conmovieron con el narrador de Lolita, de Nabokov, con el narrador de El túnel de Sábato, o Tamin Rodia Raskolnikov, que es uno de los grandes antihéroes de la literatura rusa, o Julian Sorel, del rojo y el negro Stendhal, pues bien, ya les decía, Patricia Highsmith puede ser la autora para cada uno de ustedes. Quizás el personaje más conocido, el antihéroe estrella de Patricia Highsmith, que ha protagonizado cuatro novelas, es Tom Ripley, que es un estafador, un joven americano, que se gana la vida engañando, haciendo trampas, falsificaciones, y que cuenta con muchísima suerte. La suerte siempre está de su lado, y nunca es atrapado por la policía. De hecho, las aventuras de Ripley han sido llevadas al cine, gracias a René Clement o Anthony Minguel. Bien, son más, ha hecho más, por supuesto. Es como el personaje más conocido de ella, ¿sí? Ya decía, los libros de Patricia Highsmith nos conducen a territorios inusuales, donde prima la psicología, atmósferas cargadas de misterio. Personajes con los que son, es muy fácil, al final del libro uno termina empatizando y dándoles la razón a ellos, aunque no siempre lo que hacen es ortodoxo, o uno no está de acuerdo con lo que están haciendo, pero irremediablemente se terminan convirtiendo en unos villanos queribles, unos antihéroes inolvidables, ¿sí? Todo en un trasfondo del Estados Unidos de la posguerra, donde todo era muy incierto, donde hay un fuerte consumismo, una guerra que no se sabía si iba a suceder, que era entre Estados Unidos y la Unión Soviética, estaba el macartismo, también esta casa de brujas de supuestos comunistas haciéndose pasar por ciudadanos norteamericanos comunes y corrientes. Pues bien, es el trasfondo cultural e histórico de Patricia Highsmith. El libro del que les quiero hablar muy brevemente, a propósito del amor y la amistad, pues es este, se llama Ese dulce mal, está en la editorial Anagrama, pero yo tengo el de la editorial Quinteto, que también es muy recomendable. En inglés se llama The Sweet Sickness, que es dedicado a su madre. Patricia Highsmith tuvo una relación muy difícil con la madre, que no quería que ella naciera, que la abandonó, pero posteriormente regresó a su vida, entonces la madre la va a estar queriendo, atrayendo, pero la va a estar abandonando permanentemente. Así que Patricia y su madre van a tener una relación muy tóxica, un círculo de autodestrucción que las dejaba siempre agotadas la una contra la otra. Entonces, ese dulce mal es dedicado a ese eterno amor imposible con quien nunca logró entenderse completamente y con la que tuvo una relación muy malsana. ¿De qué trata la historia? Básicamente, pues conocemos a David Kelsey, que es un prometedor y joven químico de una empresa textil, de una carrera muy prometedora. A simple vista es un ciudadano de bien, un hombre bien, de buena familia, admirado por sus colegas y estimado por sus vecinos, pero a medida que nos adentramos en la historia, nada es lo que parece. Realmente con esa pluma tan sabia y tan implacable de Patricia Highsmith, nos adentramos, no solamente en la historia de David Kelsey y de su rutina, sino de su doble vida. Él tiene una vida que más adelante vamos a conocer, que no es la vida real, pero es la que él concibe como su vida real. Es un escritor que tiene dos vidas, casi que una identidad secreta, a medida que conocemos esa doble vida, también la prosa de Patricia Highsmith nos va a llevar a sus obsesiones, a sus sueños, a sus deseos, y en particular a su gran proyecto de vida, a su gran obsesión, que es esta mujer llamada Annabelle. Aquí podemos ver una influencia de Edgar Allan Poe, de quien ya hice anteriormente otro video, que les recomiendo que lo vean. Pues bien, el poema de Annabelle Lee, de Edgar Allan Poe, está muy presente en esta novela. Entonces, Annabelle realmente fue una amiga, no fue un amor de la infancia, Annabelle fue una amiga muy especial de David Kelsey, pero él se ha obsesionado con ella a tal punto que él la concibe como la mujer de su vida y su proyecto. Es decir, él va a obtener el amor de Annabelle, cueste lo que cueste. Annabelle lo ha rechazado muchas veces, lo ve como un amigo, está casada felizmente con un buen hombre, tiene un hijo, pero aún así los avances de David Kelsey son mayores, 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 mayores. Así que no les voy a contar más de la historia para no estropearle su interés, pero vale la pena que conozcan ese dulce mal, la obsesión, la vida atormentada de David Kelsey, ese amor imposible llamado Annabelle, hará lo que sea por convencerla de que deje su vida, que se vaya con él, y no va a aceptar un no por respuesta. Así que los lectores van a conocer la vida superficial de un hombre de bien, sus más secretos deseos y obsesiones, nos va a participar el mundo en el que él nos va a participar a todos los lectores, que irremediablemente vamos a acompañar a este personaje atormentado, con el cual, como he dicho, no compartimos su forma de ser, no compartimos ese comportamiento, pero no podemos evitar conmovernos con él. Eso es un poco la literatura de Patricia Heismith, la reina de las obsesiones, la reina de la novela psicológica contemporánea, una autora muy recomendable, ha hecho cuentos, ha hecho novelas, tiene un magnífico ensayo llamado Suspenso, o el arte de escribir historias, para, si ustedes quieren ser escritores profesionales o aficionados, ella da copiosos y muy sabios consejos de cómo escribir una buena historia de Suspenso. Bien, si quieren saber más de Patricia Heismith, o si quieren saber un poco más de esta maravillosa novela, en la cual también hay una adaptación cinematográfica, pueden visitar mi página web marianavargasliteratura.com, o pueden suscribirse a mi canal, en el cual les daré mucha más información de la autora, su contexto histórico, su estilo literario y personajes. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.